Y mi alma te estiriza, este programa aumentando Con el alma moribunda, tu amor me encontró Mis cenizas, tus jardines, me sorprender en cualquier estación Con el corazón anclado a esta carta de amor eterno Tú me diste una razón Y crece, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Y creo, aun en el desierto, tu gracia me atranza y me hace florecer Y creer, mi soñar florecer En tu luz camina, me das nueva melodía Y te gozas sobre mí Conociendo cada espacio de mi ser Aún me amas así, de lo vil y rechazado Haces algo nuevo porque nada se pierde en ti Y crece, mi esperanza crece en la más profunda oscuridad Muchas bendiciones, bienvenidos a esta casa Esto es A Tu Salud Y yo soy su doctora Oceanía Matos Bendecida, prosperada y en victoria Señores, el otro día, estudiando la palabra Y leyendo esa frase que la tengo en mi celular Una vez yo la quité porque alguien habló Que esa frase, que bendecida, que prosperada, que victoria Pero que llevo las cosas que no son como si fueran Y volví, la puse y la tengo hace muchísimo tiempo Pero yo decía, bendecida, prosperada y en victoria Y muchísimo lío que uno tiene en la vida El que esté en victoria está peleando batalla constantemente Así que por eso yo soy una mujer victoriosa Y por eso estoy aquí acompañándonos ustedes Ustedes conmigo, entrando a mi casita Yo a las de ustedes Gracias de verdad por poder conectar con nosotros cada semana La gente que nos ve a través de Telemicro Internacional Todos los domingos a las 8 de la mañana Bendiciones La gente que nos ve en las islas, que nos escriben Bendiciones Y todo el que nos ve a lo largo de todo nuestro país A través de la señal de Coral De verdad, reciban gracia y paz Hoy estoy sumamente contenta Porque a mí me encanta poder comunicarme Hablar con personas jóvenes Jóvenes como Melanie Astacio Con quien vamos a hablar nosotros hoy Es una compositora Cantora De música cristiana Ahorita Yo no la conozco bien Me la recomendaron Y cuando a mí me recomienda Es porque viene bien recomendada Y la voy a entrevistar para hablar De qué hace una mujer de 25 años Aceptando el reto de estar en la música cristiana Cuando se tiene a veces muy buena voz Y lo llaman de música secular Porque está cantando para el Señor Para qué lo está haciendo Y cómo nosotros podemos animar A muchos jóvenes que tienen talentos Que creen que están ocultos Pero otros se lo ven Mucha gente que quizás no se le abren puertas A tu salud es un medio Para abrir puertas A todo el que quiera Sacar su talento Y que lo puedan ver Así que para mí De verdad es una bendición Poder entrevistar a esta joven hoy Nosotros como siempre Tenemos el segmento de odontología Y vamos a hablar De temas muy interesantes Vamos a hablar De las enfermedades De transmisión bucal Esas enfermedades Que se transmiten por la boca Que no solamente se ven Las personas que andan Mundaneando Sino que muchas veces Hay mujeres Que son cristianas También ahora Hijo Hombres Pero voy a hablar de mujeres Que son cristianas Pero que tienen esposos Que no están en la iglesia Que tienen una vida desenfrenada Y vamos a dar ciertos consejos Para que ustedes vean De qué manera Enfermedades Que están en el cuerpo En la parte privada En los órganos privados De hombre y mujer Se pueden pasar A la boca A través De los besos Y de las prácticas sexuales Así que de ese tema Estaremos hablando hoy Son muchas enfermedades De transmisión Que no necesariamente Son enfermedades sexuales Pero sí de transmisión Por la boca Así que presten mucha atención A este tema Como siempre Nosotros hacemos Una lectura de la palabra Cuando Melanie llegó Yo le pregunté Melanie Quizás de acuerdo A las palabras Que A las canciones Que Dios te ha dado A una palabra Que ha hecho en ti Como Que te ha llamado Mucho la atención Cuéntame Qué lectura Quiere que hagamos Y ella me dijo Vaya Sabacú Capítulo 3 Así que vamos a tomar Esta lectura Pero antes Vamos a darle Nuestras direcciones De los consultorios Recuerden que Tenemos dos consultorios Carretera Mella Plaza Mella Segundo nivel En la zona oriental Cerquita De Megacentro Ahí estamos A su servicio De lunes a sábado Perdón De lunes a viernes Hay cuánto tiempo Que yo trabajo Sábado También tenemos Un consultorio En Bellavista En la Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 En el segundo nivel Así que En este consultorio Tenemos El área De laboratorio Donde damos Un servicio De coronas Y puentes De circonia De porcelana De cerámica De ortodoncia Diseño de sonrisa Rápido Y con mucha calidad Las personas Que viven en Estados Unidos O en islas Las personas Que viven En el interior Del país Que quieren venir Y no tienen hospedaje Aquí en Dominicana Pues nosotros Aquí en la CAPI Les conseguimos Hospedaje Y lo enviamos A buscar Centro Espadón Es un lugar Donde usted va a conseguir Una cobertura completa De todos los tratamientos Que quieran hacer En su boca Prevención Rehabilitación total Centro Espadón Señores Las redes sociales Arroba Doctor Oceania Matos Arroba A tu salud Y arroba Centro Nuestro canal Es de YouTube A tu salud Y doctora Oceania Matos Dele a la campanita Para que pueda recibir Todas las notificaciones Y me sigan Porque yo necesito Que vayan Siguiendo a muchísima gente Tenemos también Nuestro Facebook Doctor Oceania Matos Y a tu salud Y hay un canal Que yo quiero Que ustedes también sigan Es YouTube Iglesias de Cristo Unida Ministerio Internacional Itcumin Sus redes sociales En Facebook Itcumin Y en Instagram Itcumin Ahí usted va a recibir Informaciones Donde va usted También a tratar De sanar El alma Su parte espiritual Porque nosotros queremos Que ustedes prosperen A medida Que prospera Su alma Vamos ahora Vamos ahora Con la lectura De la palabra Vamos a ver Aquí Es Abacú Capítulo 3 17 Y 18 Y 19 Los tres Dice Me encanta Esta lectura Aunque las higueras No florezcan Y no haya uvas En las vides Aunque se pierda La cosecha De la oliva Y los campos Queden vacíos Y no den su fruto Aunque los rebaños Mueran en los campos Y los establos Estén vacíos Aún así Me alegraré En el Señor Aún así Me gozaré En el Dios De mi salvación En el Señor Soberano Que es mi fuerza Él me da pie firme Como al venado Capaz De pisar Sobre las alturas Quien escribió esto Era una persona Que sabía de campo Y él está dando Gracias por eso Yo voy a traer Este lenguaje El lenguaje actual Aunque yo pierda Mis vehículos Aunque yo no tenga Trabajo Aunque yo no tenga Casa Aunque yo no tenga Dinero Con todo y eso Me alegraré En el Señor Con todo y eso Me gozaré En el Dios De mi salvación Con todo y eso Él será mi fuerza Como soberano Y me pondrá pies Como de siervos Esos pies Que se mueven En todo terreno Así quiero yo Que tú te muevas Como Dios permite Que yo me mueva No importa lo que te falte Gózate en el Señor Señores En esta entrevista Nosotros vamos A buscar la manera De presentar El álbum Florecer De Melody Astacio Vamos a la pausa comercial Cuando regresemos Ya venimos con la entrevista Con esta hermosa Mujer Este programa aumentando Mi desarrollo personal A tu salud Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Aquí tengo A mi derecha A Melody Astacio Señores Ese nombre Se lo pusieron Muy bien puesto Si la gente supiera Melody Lo importante Que es poner un nombre Con sentido Ay porque uno pone Nombre de que por bonito Miren estos días Estaba yo estudiando Unos nombres Que yo dije Dios me libre Que un nieto Abre su nombre Porque mira Lo que se arrastra A través de su nombre Y mira tú Ahora mismo te oía Practicando Antes de empezar Porque estamos aquí Con los micrófonos Viendo que todo salga bien Y es una dulce Melodía Que ella tiene en su nombre Yo te bendigo Yo te bendigo y bienvenido Amén Muchas gracias Qué bueno Placer Bueno Yo dije al principio Que hay personas Que saben Que saben Que saben La buena voz que tienen Lo saben Porque se escuchan Y porque alguien Que alguien que le escuchó Le dice Mira tú vas para él Y empiezan a llegar Invitaciones De la música Que llamamos secular ¿Verdad? Para estar en banda Para en todo eso Pero cuando se toma Pero cuando se toma una decisión En la verdad Que tú la tienes De cantar para el Señor Yo quiero saber Y que tú le digas Nuestro público De tu salud ¿Qué te mueve? ¿Qué te movió A cantar para el Señor? Bueno Yo estoy cantando Desde muy chiquitita O sea Desde que yo Mi primera memoria cantando Fue como en mi graduación De Yase Leer No sé si es que me acuerdo Que vi las fotos Y se me quedaron Pero esa es la primera que tengo ¿Te puedes recordar? Una pinina así Con un micrófono Más grande que su cabeza Cantando En mi graduación De Yase Leer Eso recuerdo Y como creciendo En el evangelio En la iglesia Realmente para mí Siempre fue como una constante Eso de cantar para el Señor En el ministro de la adoración En las cosas de la iglesia En los campamentos Estudié en un colegio cristiano También Entonces todo eso Lo fui arrastrando Claro Pero cuando entré A estudiar El Conservatorio Nacional de Música Entonces yo me abrí Ay pero perdón Perdón Yo me abrí Como a otros espacios Y a otros ambientes Que yo no conocía tan bien Entonces Siempre en mi casa Me dieron la opción De escoger Lo que yo quería hacer Finalmente Siempre que yo no No estuviera en contra De mis principios Y mis valores Y creo que el Señor Me llamó A cantar Para él A transmitir un mensaje Yo creo que La música que hago Trato de que O sea Él me la da así Porque yo no puedo tener Ningún mérito ahí realmente Soy compositora Pero de lo que el Señor Me regala Eres compositora Muy interesante Sí Sí Hasta ahora Gracias a Dios Todo mi catálogo Es de mis composiciones Tengo muy buenos amigos Compositores Que ojalá algún día Me regalaran una canción Para interpretar Pero Yo He vivido siempre Anclada A las promesas del Señor Y yo creo que el Señor Me ha regalado Muchos mensajes bonitos E importantes De De la fe De su palabra Para transmitir a otros Entonces yo creo que Es mi intención de vida Como transmitirle Mis fe a los demás Para que ellos Encuentren fe y esperanza En En quien Dice la palabra Que Es verdad Es quien da toda buena David y todo Perfecto A mí me encanta cantar Me encanta interpretar Ya tú sabes Que en toda la boda Cumpleaños De la familia Ahí estoy yo Pero Si tengo que escoger Algo que hacer Por eso de mi vida Me interesa que Que sea Llevar un mensaje de fe Y de salvación O sea que también Puedes predicar Bueno El señor me ha puesto a cantar Pero Hablamos a veces Y a través no Porque tú predicas Tú ministras a través de las canciones Claro Hay personas que cuando cantan Ministras realmente Mira yo te estoy escuchando Y estoy imaginándome A mi nieta Amelia Amelia tiene seis años Y Es Muy habilidosa Le gusta cantar Canta muy afinada Y compone Ella compone sus canciones Quizás no No como uno Por verdad Y yo te estoy imaginando Y ahí te pregunto A qué edad Te diste cuenta Que estabas componiendo O si tu padre Te puede recordar Que tú de chiquita Estás componiendo Yo siempre todo lo hacía cantando Entonces era como Yo vivía medio En un mundo alternativo Cuando pequeña O sea yo siempre estaba cantando Mi profesora de matemática Que la adoro Con todo mi corazón Me decía La vida no es un poema Tienes que concentrar Y yo prefiero Y yo prefiero que no me entre Entonces Yo no creía Que fuera buena Para eso Incluso Toqué puertas Con mis canciones Al principio Me daba mucha vergüenza Enseñársela a mis padres Porque como son vivencias Tan personales A uno le da miedo Que le digan Miren ¿Y por qué tú ¿Por qué tú ¿Por qué tú ¿Qué pasó? No fue de una amiguita Ajá Y empiezan a mentir a Blanca Ajá Que no son Blanca nada Entonces Yo arranqué a componer Como a los 17, 18 años Ya que yo decía Bueno me gusta Decidiste Le voy a componer bien Me gusta Pero sí se lo presenté A gente Y me dijeron No Eso no sirve Eso no funciona Ponte a cantar Y cate otra cosa Que a veces No comete el error De no escuchar O buscar Las opiniones correctas Y la palabra Habla mucho de eso También Y sin embargo Seguí intentando Seguí formándome Seguí buscando El rostro del Señor En oración Primeramente A ver De que Él quería Que yo hablara Y muchas de esas composiciones Que me dijeron Ah Bueno ya están lanzadas Ya han calado En un grupo de personas A quienes el Señor Les ha hablado A través de ellos O sea que Ahí no me rendí Seguí dándole Y he podido tener El placer recomponer Para otros artistas También Escucho que Al tú decir Que Decirte a tu profesora Que no todo La vida es un poema Al tú estar cantando Al tú estar en el conservatorio Eso quiere decir Que tus padres Te apoyaron siempre Siempre Eso es muy importante Porque hay muchos padres Y conozco casos Por ejemplo En que hay padres Incluso que han castigado Con los instrumentos musicales Han castigado Con la escuela De arte Han castigado Que es un error Que cometen muchos padres A mí era al revés A mí era al revés Yo decía Pero yo no quiero ir hoy Y fue de castigo Yo me acuerdo Que le llegué a decir A mi papá Pero yo no quería castigar Pero va para la clase De guitarra Va para la clase De piano Yo no podía faltar A una clase Al punto de que Era hasta una presión Pero yo lo agradezco En todas las áreas Por ejemplo Un muchacho que le gusta Nadar Un muchacho que le gusta Jugar baquebol Un muchacho que le gusta Jugar béisbol O softball Un muchacho que le gusta Hacer alguna práctica Lo hace porque le gusta Cuando ya esa práctica Descubren que esa persona Es buena Que entonces ya lo tiene Que hacer Por disciplina Por disciplina No siempre le gusta Dice la palabra Que todo lleva Una disciplina Todo lleva Un duro trato del cuerpo Entonces Qué bueno Que tus padres Tuvieron la visión De saber Que tú tenías El don Y que podías cultivarlo Y hablando De escribir ¿Cuál es la canción Que te llega Así a la cabeza Que es la que más Te impactó a ti Pero que quizás No impactó A ti se la mostraste La primera canción Que yo lancé En el 2018 Como solista Se llama Cantaré Yo recuerdo Que se la mandé A un colega Que aprecio muchísimo Y cuya opinión Respeto bastante Que me dijo Estoy intentando Y esa canción Fue la canción Que me abrió Muchísimas puertas A nivel nacional A nivel internacional O sea Me ha abierto Muchísimas puertas Al punto de que todavía Tiene ya 2018 No La lancé en el 20 En pandemia Sí, cierto Hace Hace tres años Hace tres años Ya que lo lancé Y todavía Yo no podía Un sitio Y no cantarlo O sea Gracias a Dios Para ver ahora mismo Yo cantaré Yo cantaré Alzaré mis manos Celebraré Me hundiré En tu abrazo Proclamaré Que en ti Mi victoria está Mi victoria está El colito El colito de la canción Dios mío Y gracias al Señor Esa canción Abré muchísimas puertas ¿Y por qué La creviste? Estaba pasando Por un proceso Complicado Donde Dejé de cantar Públicamente un tiempo Y Entonces yo cantaba Mucho en mi intimidad Con el Señor En mi habitación Y Como yo me refugio Mucho en la música Para mí fue Una transición compleja De una cosa a la otra Así que El Señor puso Esas palabras en mi corazón El puente de la canción Dice Mi corazón Se deleite en ti Se fortalece en ti Esperará en ti Y ahí fue que yo Empecé como experimentar Y a ver a Dios De una manera más íntima Y personal Tú sabes que Los que no saben también Tú debes saberlo Las mejores canciones Y salmos de David Se escribieron En procesos fuertes El Señor te lo procesó Lo que saca lo mejor de ti Amén Saca lo mejor de ti Para hacerte más fuerte Pero saca lo mejor de ti Para tú poder Dejar un legado Con los otros que están Porque cuando tú Pasas una situación Hay alguien Que está pasando La peor que tú Porque quizás esa persona No tuvo la capacidad De irse a meterse Con el Señor No tuvo la capacidad De irse a cantar O no se acercó a nadie Sin embargo está Con sus problemas Con sus situaciones Íntimamente Solamente con el Sin saber El Dios que tiene de aliado El Jesús que tiene de aliado Esta mañana Esta mañana yo hablaba En un devocional Que nosotros llevamos Diariamente De 7 a 8 de la mañana Y me tocaba a mí Dar la enseñanza Y la enseñanza Fue en Primera de Juan Capítulo 2 Y decía Hijitos no pequen Pero si pecan Tú sabes que tiene un abogado Y luego habla De la palabra propiciación Jesús Fue la propiciación Y propiciar es Abrirte camino Abrirte pasos Facilitarte Facilitarte Entonces si la gente Que está allá afuera No entiende Las facilidades Que tiene con Jesucristo Que es su propiciador Entonces Encuentra una mujer Como tú Melody Astacio Que puede a través De una canción Decirle al mundo Si puedes Entonces Vale la pena El sacrificio Vale la pena El estar Cantando para el Señor Vale la pena Las contrataciones Yo si te voy a decir algo Que se lo digo a muchos Yo no llamo adoradores No me gusta el tema Adoradores Porque adoradores Lo hago yo Me encanta Usar la palabra Cantor Cantar No me gusta Utilizar el tema Entonces Lamentablemente Se ha vuelto Una industria Si claro Se ha vuelto Una industria Por dos razones Porque muchas veces Una iglesia Que te invita No respeta Lo que es la honra Lo que es el respeto De alguien Que está entregado Por completo Va a servir Al Señor Pero también Hay un cantor Que se cree Un artista Que sube una tarima Y no un altar Entonces Yo espero Que tú ni seas Ni serás De ese equipo Vamos a una pausa comercial Y no todavía Pero vamos a una pausa comercial Vamos a una pausa comercial Porque vamos a hablar Ahorita Un poquito más Extenso De esta vida Corta Porque son 25 añitos Que tiene Melody Todo lo que has hecho En ese tiempo Este álbum Florecer Vamos a hablar ampliamente De él ¿Cuántas canciones tiene? Me imagino que son todas inéditas La mayoría La mayoría Qué bueno que también Utiliza canciones De personas que han También fundido con el Señor Y hablaremos de eso Para ver que la gente De tu salud Pueda consumir Las canciones de Melody Venimos en breve Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la Doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Aquí estamos de regreso Y estoy con una entrevista Que estoy haciéndole A Melody A Stasio Una joven cristiana De padres cristianos No he No he investigado mucho Qué tanto tiempo Tiene en vida Supongo que su vida entera Con un nombre Al que ella le hace honra Porque tiene melodía En su voz Y estamos hablando De que es una mujer Que compone Que canta hermoso Y que también Utiliza canciones De otros compositores Pero vamos a hablar Ahora mismo De un álbum Llamado Florecer Que es el álbum Que ahora mismo Nosotros queremos Pues ayudar A que ella pueda publicitar Y que esas puertas Que se han abierto Pues cuando el señor Dice que se abrieron Nadie Las puede cerrar Y que también Ella entienda Que si alguna Se cierra Es porque él quiere Que quede encerrada Y nadie La puede abrir Melody Háblame de ese álbum Florecer Florecer es El resultado De procesos Que me ha tocado vivir Es un álbum Que tenemos Un tiempo ya trabajando O sea Desde que yo empecé Mi carrera como solista Hablábamos Sobre florecer Como concepto Como álbum Como EP Como canción O sea Había algo ahí Que siempre Estaba en mi ADN Como artista Digamos De florecer Y lo conversábamos Con mi equipo Pero no sabíamos El qué Aún Y bueno Empecé a A trabajar La música Me permitió En el 2020 Empezar mi carrera Como solista Se me abrieron Muchísimas puertas Gracias al señor Colaboraciones Con Con Mili Quesada Por ejemplo En Gracias a ti Con ella Luego Colaboración con Tercer Cielo También Mis queridos amigos De Tercer Cielo Y así fuimos Fuimos Andando y andando Y andando Con Mati Martínez Mi querida Andando Mati También Colaboración Con ella Y bueno Luego de eso Empezamos a trabajar El álbum Florecer Pero yo tuve que Tomar una pausa Por una situación De salud Que viví el año pasado Y ahí El señor Como que borró Todo lo que ya yo tenía Y me dio Cosa nueva Te recetió Reseteada totalmente O sea Formateada Formateada Sí Me dio cosa nueva O sea Esa fue una promesa A la cual yo Yo me aferré En Isaías 41 Que dice Aquí yo hago Cosa nueva El señor hizo Cosa nueva Conmigo Y todo lo que yo Pensaba tener Como parte del álbum Casi todo Entonces Nació de nuevo Como otras cosas Y conocí a profundidad El concepto De lo que es Florecer De cómo se comporta Una planta De qué pasa con ellas Porque en ese momento Sentía que estaba Pasando conmigo también Entonces el álbum Salió el pasado Viernes 21 de julio En todas las plataformas Digitales en YouTube Tiene 13 canciones 12 de ellas De mi autoría Y una de autoría De Juan Carlos Rodríguez De Tracer Cielo Que es mi colaboración Con ellos Que se llama Lléname otra vez Wow Es una canción Muy bonita la verdad Y agradezco muchísimo A Juan Carlos Por la oportunidad Y en coautoría Con Mati Martínez La colaboración con ella Que es tu presencia Esas dos ya habían salido Todas las demás Son canciones inéditas De mi autoría Bajo la producción De Adiel Santana Manuel Matos Cariñosamente Papo Y Teo César Isabel El esposo de Mati Que también nos colaboró En el tema Que ella participa Y por supuesto Juan Carlos Rodríguez En el tema Que hizo Y esta canción Que haces con Mati ¿Podrías cantar un poquito? Se llama tu presencia Y dice Que soy Entre tus brazos Desesperada Por ver tu presencia Por verte Tómalo todo Hazlo a tu modo Quiero ver tu presencia Ver tu presencia Ay, qué bello ¿Sabes qué? A mí me encanta Ir a conciertos Me encanta Cuando la iglesia Invitan A chicos y chicas Que cantan Que cantan Pero no solamente Como te digo Que suben A cantar Sino que suben Dando el corazón Es igual Cuando tú ves Los músicos Que son músicos Que no están tocando Por tocar Sino que realmente Están tocando Para el Señor Eso me encanta Eso Eso es tan lindo Y la gente Que no entiende La palabra Administración Sí O sea No sé Ni cómo uno le explica Lo que es ser ministrado Por una canción Cuando yo hablé Con Adiel Que es quien está Dirigiendo a nivel musical Todo el proyecto Me dijo Manita Háblame de la música Como sea Yo le dije Hay una sola condición Y es que sean Muchachos o muchachas Consagrados Con el Señor Yo no puedo estar sola Y a la O sea Tienen que ser personas Que tengo A una misma voz A una misma sintonía Adiel es alguien Que yo respeto Y quiero muchísimo A él y a su esposa Carolina Dos personas de Dios Y yo le dije Búscamelo como tú Así Exactamente Porque para mí Es muy importante Esa sintonía Y esa coñonía A la hora de subirse Al altar a ministrar Tenemos un temita A veces con eso Eso es así Y creo que es muy importante Como usted dice Claro Yo soy un artista Porque hago arte Estoy cantando Porque canto Pero lo más importante Es transmitir el mensaje Que el Señor Quiero transmitir A través de mí ¿Qué pasa cuando tú Estás en el altar Estás cantando Y estás adorando Y empiezas a ministrar Cantando ¿El Señor te ha dado Alguna melodía nueva En el altar? Claro El cántico nuevo Es algo que El Señor nos regala A veces Puede ser una melodía Totalmente nueva Que nos regala A mí a veces Puede ser Que yo estoy En una canción Y de repente El Señor Traga mi mente Otra alabanza De otra persona Que yo no sé Pero que sé En mi espíritu Que puede estar Ministrando a alguien Que necesite Tener ese contacto Ese encuentro Entonces uno se deja llevar Porque Yo decía en mi Instagram Ahorita Que es un poquito difícil Ser creador de contenido cristiano Porque uno se Se inhibe mucho De decir algo Porque uno siempre Quiere decir algo Mega espiritual Y como que no Uno se siente superficial Y dice Ay viene una foto y comía Si no es que uno quiere Siempre espiritualizar todo Y yo trato de De hablar Cuando Dios me dice Que hable Y cuando no Entonces ser yo Porque yo entiendo Que si yo reflejo a Cristo Yo lo que le pido al Señor Ayúdame a reflejarte a ti Con mi mismidad Y en lo que yo pueda De mi humanidad Para ser de bendición Para los demás Y cuando tú quieres Que yo diga algo En específico Entonces Pero fíjate La clave de Jesucristo Es mostrar su mano Nosotros a veces Nos perdemos Cuando predicamos Al Cristo Glorificado O al Cristo Sentado a la vista del Padre Ese no es el Cristo Que se vino a predicar El Cristo que se vino a predicar Es el Cristo Que estuvo entre nosotros Y que fue tentado en todo Cuando hablamos De tentado en todo Es en todo En todo Nadie puede ser tentado A una cosa que no le guste O sea tú Tú no me tientas Con un hígado Porque a mí el hígado Yo lo aborrezco Tú no me tientas Con una bebida alcohólica De esa fuerte Porque tú No me vas a tentar Tú no me tientas Con vísceras Tú no me tientas Con eso Con el chocolatito Que no bebimos ahorita Ahí tú me tientas Con ese chocolate Entonces Fíjate que cuando tú eres tentado Es algo que te puede atraer A lo que tú puedes Dejarte seducir de eso Y no te dejas Entonces Cuando tú predicas A ese Cristo Y tú Y a través de ti Tú predicas A ese Cristo Porque tiene la mente de él Lo que tú vas a hacer En un altar Va a tener la aprobación De Dios Amén Yo oro al Padre Para que Aparte de Lo linda que eres Gracias Lo joven que eres El talento que tienes Porque las canciones Que ahora estoy escuchando Que escribes Son hermosas La voz que tienes Bella O sea Esto es Tengo que decir Porque díganme ustedes Gracias Díganme ustedes Entonces Lo que queremos Lo que queremos es Que ustedes consuman Esta música No por lo que ella es Sino por el contenido Que tiene su música Amén Yo no soy Es por el contenido Que tiene tu música Entonces Mira que pasa Melody Nosotros Acostumbramos A invitar A los conciertos cristianos A los mismos Evangélicos de siempre A los mismos Evangélicos de siempre Trata de que Si a ti te invitan A cantar En algún evento Secular Ve y recibe Esa invitación Y ábrele al mundo De lo que Dios hizo por ti Gracias a Dios Desde que inicié Mi carrera Yo no sé Qué fue Lo que pasó Pero Incluso Yo escuchaba Comentarios Que decían Ay Pero esta no es cristiana Nada Porque A mí siempre me invitaban Mucho En el área secular A programas Que no se le pasa mucho Actividades Eventos Cuando tuve la colaboración Con Mili Que es un ser humano De Dios Que yo quiero muchísimo Hermosa Una verdadera reina Todo eso En el mundo cristiano De repente Algunas personas No todas Ni siquiera la mayoría Pero algunas Les cayó un poquito Pensado Pero El Señor me ha dado Esa oportunidad De Y alguien me lo dijo Una locutora de radio Un día No cristiana Pero que Se interesa mucho Por las cosas De Dios Me dijo Lo que pasa Es que yo siento Que tu música Yo como que la entiendo Y es que Creo que hay música Que es para los cristianos Para nosotros Consumirlo Y ahondar más En la palabra de Dios Y que tienen Verdad Hermosa Y exquisita Que alguien necesita Dar páginas para la izquierda Para entender Y todo eso Es sumamente importante Y también Hay canciones Que son Más evangelísticas Para el que Necesite una palabra De fe Y bueno Hasta ahora Creo que el Señor Me ha regalado Esa Esa misión De llevar Una palabra de fe A las personas No necesariamente De cantar Para las personas De fe Este programa Es un programa secular O sea Esto es una revista De salud Esto es una revista Pero yo tengo Un segmento Llamado Vida transformada Pero aquí Yo no soy La pastora Oceanía Evangélica Aquí yo soy Oceanía Amato Y la doctora Oceanía Amato Entonces aquí viene Aprovecho Para que Las canciones cristianas Se salgan De la pared De la iglesia Y la escuche Otra persona Y si alguien Te invita A una boda A cantar Usted va Y con esas letras Que Dios le ha dado Que son letras Que no son para gente Que se van a cortar la vena Sino para buscarle al Señor Amén Para recibir ánimo Amén Para recibir fuerza Al que no tiene ninguno Amén Entonces tú recibe la invitación Dame si te hago El que critica eso El que habla de eso Que tú haces No conoce a Jesús Invítalo a conocer a Jesús Porque Jesús se sentaba Con fariseos Se sentaba con ladrones Se sentaba con prostitutas Pero para qué Para aliarse a ellos No Para compartir con ellos Y que ellos pudieran recibir de él Entonces tú lo sigue haciendo Óyeme Es la No soy yo Es la palabra Que te da el permiso Amén Amén Así que lo que está haciendo Yo quisiera que en este momento Tú invites a los amigos televidentes Este programa se ve en Estados Unidos Aprovecha Y tus datos Para que Las iglesias que te quieran invitar Los amigos que quieran invitarte a una boda El que quiera consumir Esta música El que quiera Cantar una canción Que tú Has escrito Pues Ahí están las cámaras Claro Muchísimas gracias Yo soy Melodia Astacio Soy cantante Y compositora Cristiana Y te invito a escuchar mi música Estoy en todas las redes sociales Como Arroba Melodia Astacio En todas las plataformas digitales Como Melodia Astacio Y estamos a la orden En todo lo que necesiten Tengo Ese álbum Que les regalo Lleno Cargado de mi testimonio De fe De redención De esperanza Y escrito desde el punto de vista De alguien que no ha florecido Que está todavía ahí en el hoyo Y que está mirando a Dios En todo eso Se llama Florecer Y te invito a escucharlo Además el primero de septiembre Tenemos el primer concierto en vivo De Florecer ¿En dónde? En el Teatro Lope de Vega A las 8 de la noche Las boletas a la 20 de diciembre ¿Dónde es eso? En Nuevo Centro En el Santo Domingo Repito de nuevo Teatro Lope de Vega En la Plaza Nuevo Centro El primero de septiembre Del 2023 Primer concierto en vivo De Florecer Ahí estaremos con toda mi banda Tratar de estar ahí Viendo tu banda y a ti Oye Nos quedan dos minutitos Joan Tres minutitos Defíneme Florecer Florecer es Un proceso Florecer es un proceso Que no se acaba nunca Porque tú floreces Y vuelves y te marchitas Y vuelves y floreces O sea que es un proceso Donde tienes que Germinar Crecer Te tienen que podar Tienes que sacar Lo peor de ti Para que puedas salir Lo mejor Tienes un momento hermoso Donde brillas Y sales De todos esos feos Que te pasó Y puedes testificar Y luego viene el invierno Otra vez Y tienes que ponerte A prueba de nuevo Y la única manera Y la única manera de hacerlo Es mirando a Cristo Amén Señora Ya ustedes saben A consumir esta música Hermosa La canción que tú Cansaste con Mili ¿La escribiste? No es de ella De su hija Pero tiene línea cristiana Se llama Gracias a ti Es una Canta mucho No porque tú te crees Tú lo viste con guitarra Y tú crees que tú No voy a cantar No porque me hubiese dicho No mi amor En vivo No dale Gracias a ti Por no dejar que me rindiera Recordaré tus palabras Que me dieron fuerzas Le contaré al mundo Todas tus historias Que solo en fe Me dejan continuar mi historia Sigue, sigue Gracias a ti Gracias a ti A ti, a ti Ay, qué bello, Dios mío Ella escribió y yo tuve el placer De cantarla con ella En su concierto en vivo Él escribió a su hijo Ella la grabó en merengue Yo hice una versión en balada Y a ella pues le encantó Se hizo un contacto conmigo Y le hicimos en vivo Para su concierto de Navidad Pero fíjate cómo es Yo, que me encanta a Mili Que sigo a Mili Yo no había escuchado esa canción Ahora yo me voy a poner a escucharla En la voz de ella Y en la voz tuya Y Dios mediante Nos vemos el primero de septiembre El primero de septiembre En Nuevo Centro En el teatro En el teatro Lope de Bella Lope de Bella Así que yo te les amo Señores, de verdad Melody, gracias Gracias Por usar este medio Para publicitar Este álbum Florecer Yo sé que mucha gente Que nos está escuchando hoy Que nos está viendo hoy Pueden decir Que pueden buscar de Cristo Como su salvador personal Que no hay edad Usted puede entrar edad que sea Si es viejo, viejo Pero si es joven Mucho mejor Entrega tu vida Desde joven No hay, señores No hay perder Yo estoy aquí de chiquitica No hay perder Yo no he dado un paso atrás Nunca No hay perder Esto es ganancia Amén Esto es ganancia Señores Nada Nosotros vamos al segmento De odontología Después de haber disfrutado Por completo De esta voz tan melodiosa De Melody Astacio Así que vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Venimos a hablar De un tema muy importante Que es algo Es una ventaja Que tiene el que practica La vida cristiana Que es mantenerse limpio Y sano A nivel físico Y espiritual Venimos en breve Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Yo he estado hablando En las últimas semanas Acerca del cuidado De la salud de los niños Invitándole también A que los lleven Al consultorio Nosotros le estamos dando Un tratamiento De un 50% En nuestra clínica Para que le hagan La limpieza La aplicación de flúor Las restauraciones De las piezas Que están cariadas Tratamientos Tratamientos De las encías Extracciones de dientes De leche Pero también Pero también Tenemos las extracciones De ceros molares Para los niños Ya que están Preadolescentes Los adolescentes Y los jovencitos Y en el área De ortodoncia Estamos dando Un 25% Que se va a mantener Durante todo el tratamiento Si lo empiezan ahora En el mes De agosto Pero entonces Nos llama mucho La atención Consultas de pacientes Adultos Que han llegado Con problemas En su boca Con enfermedades Fruto De contaminación Por eso traemos El tema hoy De enfermedades Que se pasan A través de la boca Yo no puedo decir Específicamente De transmisión sexual Pero Porque no todas Son enfermedades Sexuales Porque tengan Relación orogenital Pero sí En su mayoría Y vamos a hablar Vamos a empezar Hablando del virus Del papiloma humano BPH Famosísimo Porque En el pene Del hombre En su órgano Masculino Y en la vagina Órgano femenino Aparecen Muchísimas verrugas Que son esas verrugas Que se le llaman Papiloma humano Y es un virus Son las mismas verruguitas Muchas veces Que ustedes ven Que tienen en la rodilla Que tienen en los codos Que tienen en los brazos Que tienen en los pies Esas verrugas De ese virus Puede venir A través De la vagina A la boca Del pene A la boca Sin usted Poner la boca En esos órganos Paso a explicarle Si su pareja Tuvo una pareja Que tenía El virus Del papiloma humano Que ese virus Se queda Instaurado Instalado En el cuerpo Aunque ya Él no esté Con esa pareja Y él también Lo tiene A la hora De besarse Con usted Puede pasarle Este papiloma Y lo lamentable Del caso Es que este virus No desaparece ¿Qué pasa? Si hay una relación Orogenital Que se pasa Ese virus Si la persona Aunque no tenga Con usted Esa relación Pero se besan El virus Se le puede pasar A usted Y usted Lo está viendo En las imágenes Eso puede estar En la lengua Miren la lengua Eso puede estar En los labios Y puede estar En los carrillos Verrugas duras En la boca Yo Le voy a dar Seguimiento A unos equipos De láser Yo fui invitada Hace un tiempo A una exhibición Y a una práctica Que se hizo En un lugar Donde habían Muchos ginecólogos Donde habían Pacientes Que se destinaron Para eso Y Se estaba Publicitando Y mostrando Cómo actúa Un láser Llamado CO2 Fraccionado Un láser Sumamente interesante Que traen Unos amigos Desde Colombia Se llama Luminier ¿Verdad Joan? Luminox Luminox Perdón Ese láser Esa marca de láser Se llama Luminox Vienen Láser para bocas Láser para ginecólogos Láser para estética Es una gama De productos Que trae Luminox Ya representados Aquí En el mercado Dominicano Excelentes Con garantía Y con muy buen servicio Yo le compré A las personas De Luminox Este láser bucal Me fui a Colombia A recibir entrenamiento Con ellos Pero también Me hablaron De estos láser Porque como yo estoy En Centro de Padón Incursionando En el tema De estética Pues yo fui A ver esto Y en esa práctica Yo vi Cómo La luz del láser Penetraba En la vagina De una paciente Y se cauterizaba El virus Del papiloma humano Señores Esa vagina Estaba llena Yo no sé Si ustedes tienen El término Cundio La palabra Cundio Cundio es Que está lleno Es un término Muy de nosotros Esa vagina En todo alrededor Estaba llena Del virus Del papiloma humano Entonces Los doctores Que estaban Haciendo la práctica Viendo cuál es El manejo De ese Láser Que deberían Comprar Todos los ginecólogos Tienen que hacer Una inversión Sin necesidad De que ese aparato Toque Ni siquiera La vulva del paciente Nada Ni la pierna del paciente Solamente Con esa luz Ese láser Estaba Cauterizando El papiloma Yo espero En el señor Que esto sea Un método De poder Cauterizarlo Tanto en la vulva En el pene Como En la boca Ya yo Investigaré Con mis amigos De Luminox Que tan efectivo Es Esa Cauterización De que quizás Ya no salgan más Pero como es un virus Que está en el cuerpo Es un virus Lo que le quiero decir Que hay muchos hombres Esto es un programa Donde lo están Escuchando Adultos Muchos hombres Que son desaprensivos Y que ponen Sus bocas En cualquier lugar Teniendo Sus esposas En sus casas Por eso les hablé Que mujeres cristianas Mujeres evangélicas O mujeres que no son De ninguna iglesia Pero que son mujeres Que son de su casa Vienen a recibir Una enfermedad Porque el esposo Lo trae Por estar por ahí Calpeteando O porque lo trae De antes ¿Qué otra enfermedad Se puede pasar Por la boca? La hepatitis La hepatitis Tiene diferentes versiones La 1 La 2 La 3 De la más grave A la más sencilla Se pasa Por la boca La sífilis Terrible Ya casi no se menciona Pero la sífilis está Esas enfermedades Que son infectocontagiosas Que son de transmisión sexual Cuando se tienen relaciones Sexuales U horogenitales También se transmiten De una boca Enferma A una boca sana A través de los besos Si una persona Tiene las encías Enfermas Sangrándoles Purulentas Abiertas Es un canal Para usted De riesgo Óyame Si usted que está enfermo De las encías No de la enfermedad De cifri Ni de hepatitis Ni del papiloma Ni de herpes Ni de ninguna enfermedad Venerea Usted no está enfermo De eso Pero tiene las encías Enfermas Alteradas Sangrándoles La persona Que lo obese a usted Y que venga Con una sífilis Con un papiloma Con una hepatitis Con un BH Lo va a enfermar A usted Porque usted tiene Un canal abierto Y esa persona Viene con su saliva O con una llaga Y le va a pasar La enfermedad Señores Esto es muy serio Esto es más serio De lo que ustedes Pueden pensar Déjenme decirle Que no le tengan miedo A una dentista Como yo Que trabaje Con un paciente Con BH Porque los instrumentos Que se utilizan En todos los pacientes Son instrumentos Que van a esterilización Alta esterilización Y que por suerte Un paciente Que se haya sangrado Ningún sangrado Que quede un instrumento El virus De esa enfermedad Va a sobrevivir Porque necesita sangre Necesita estar incubada En sangre Ese virus En un instrumento No va a progresar Se va a morir Y encima de eso Nosotros los odontólogos Los que tenemos Los que tenemos criterio Esterilizamos Muy bien Los instrumentos Entonces yo digo a ustedes Que tienen que dejar Ese miedo Con los dentistas Porque usted come En restaurantes Muy caros Y muy finos Con cucharas Con cucharas Con tenedores Con cuchillos Beben en vasos En copas En copas Comen en platos Que ya usó Otra persona Que puede venir Con una enfermedad Pero que por suerte No se transmiten De esa manera Incluso en muchos Restaurantes Ya friegan Con esas aguas Bien calientes O utilizan Esos detergentes Que realmente Te pueden eliminar Muchísimos microorganismos Ahora Cuando tú te estás besando Full Con una persona Que está sangrando O que tiene una vesícula O que tiene un asta O que tiene un abierto Cuando tú te besas Con una persona Que su garganta Está con placa bacteriana Allá atrás Una placa que huele horrible Y que su garganta Está irritada Tanto el que te besa Con esa condición Puede recibir Una enfermedad Que tú le pases Como al que tú besas También Serio Estos temas Casi nunca se hablan Pero son una realidad Son una gran verdad Entonces ¿Qué yo les puedo aconsejar? Que cada quien Como dice la Biblia Tenga su propio esposo Tenga su propia esposa Prenan bellezas De mujeres Mujeres con unos cuerpazos Espectaculares Con una carita Espectacular Pero tienen una vida Tan desaprensiva Que son ahora Las Instagrams Son las influencers Que por dinero Se están prostituyendo Y se están besando Y acostando Con cualquiera Que le paga Un gran dinero Y esas bellezas De mujeres Transmiten Enfermedades Infecto Contagiosas Hombres hermosos Bellos Elegantes Transmiten Enfermedades Infecto Contagiosas Usted se va a ir a una fiesta Y está bailando Con alguien Y se conoce Esta noche Con alguien Y ya usted Se está besando Y se está acotando Con una gente Que usted recién conoce No Eso no puede ser Eso no puede ser Lascivia Imprudencias Parejas Múltiples Por eso es que estamos En deterioro Entonces Usted está a tiempo De irse a su doctor Sea su dentista O su médico De cabecera Que le haga Una indicación Para que usted Se haga las analíticas Y se cure en salud Si usted ve Que usted tiene En su boca Una verruga Dentro de su boca Parecida A esas verrugas Comunes Que usted ve En su cuerpo Eso es un virus De papiloma humano Y alguien Se lo pasó Busque tratamiento Y evite Pasárselo A su pareja Personas Con VIH Mucha gente Anda con VIH Y nunca Se van a morir Por VIH Se morirán Por un infarto Por vejez Por un accidente Por un ACV Pero nunca Nunca Se van a morir Por VIH Porque son pacientes Entiéndanlo bien Que tienen el virus Lo transmiten Pero ellos No están enfermos ¿Cómo así doctora? Así mismo es Tienen el virus Se acuestan contigo No usan protección Y a través De los fluidos Te enferma De VIH Tú te mueres Tú te deterioras Y te mueres Y él o ella Se queda Vivita y coleando Vivito y coleando Yo espero Yo espero que ustedes En este programa En este segmento De odontología Puedan tomar Conciencia De lo que es La higiene bucal Personas que tienen Las bocas En muy malas condiciones Horriblemente mal Y no buscan ayuda Las limpiezas No son anuales Las limpiezas No son cada seis meses Las limpiezas Van a depender De la condición De su boca Si tú un paciente Que hace mucho sarro Usted no puede pretender Estar cada tres o cuatro meses En el consultorio Porque debajo De ese sarro Hay un montón De bacterias Que están Destruyendo Su hueso Lo menos Que puede pasar Es que cuando usted Le habla a una gente El mal aliento Impida Que la otra persona Se quiera acercar a usted Eso es lo menos Que pasa Y lo más Que puede pasar Es que usted Pueda tener Que recibir Un aparatito En su corazón Que mueva su corazón Porque usted Infectó su corazón Por un problema De placa bacteriana De sus encías De su diente De su galganta O por estar besando Bocas Que no le corresponde Besar Vamos a recordarle En nuestras redes sociales Arroba Y estos programas Y estos programas Que yo hago aquí Entrevistas Como ustedes vieron Este artista Entrevistas Por ejemplo Como ustedes vieron De una ingeniera Entrevistas a médicos Psiquiatras Psicólogos Coach Abogados Todo tiene cabida En este programa Porque esto es Megacentro Ahí estamos De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Ok Estamos también En nuestro consultorio De la Rómulo Betancur Plaza Madelta 2 En el segundo nivel Ahí estamos En Bellavista Cerquita del dragón de oro Valga esa recomendación Déjenme decirles Que acabamos de recibir Unos aparatos Que son los últimos De los muñequitos En técnicas de laboratorio Estoy súper feliz Porque vamos a darle Un servicio Mucho más eficiente Doy gracias a Dios Por todo esto Dos minutos En estos dos minutos Les voy a dar la oferta Que tenemos En Centro Espadón Centrodón En este mes De agosto 50% De descuento A los Niños N Y Ñ O S Sí Porque ahorita dicen Que eso es para todo el mundo No Niños 50% De descuento Para los niños Porque estamos trabajando Con la edad escolar Niños De uno en adelante Ustedes llevan sus hijos Hacerse su limpieza Si algo cuesta Mil Va a ser 500 Si algo cuesta Mil Quinientos Setecientos Cincuenta Si algo cuesta Dos mil Será mil Si un chequeo Cuesta tres mil Será mil Quinientos Vamos a Darle servicio De ortodoncia Pero esto va a ser Un veinticinco Escuchen Lo voy a grabar Ortodoncia Un veinticinco Pero luego Si usted quiere aprovechar Para sacar Los terceros molares La muela del juicio Los cordales A sus hijos Hijos Un cincuenta Un cincuenta por ciento De descuento Centro Espadón No necesita Hacer este tipo De oferta Porque nosotros Siempre estamos llenos De pacientes Gracias a Dios Y a que ustedes Buscan nuestro servicio Pero nosotros Como centro Damos por gracia Lo que por gracia Hemos recibido Y queremos hacer Una campaña De prevención Para los niños Una campaña De solución De problemas Una campaña De erradicación De caries Así que Sus hijos Desde que tengan Un diente en la boca Lo pueden llevar Ya ustedes saben Dios le bendiga Queden Bendecidos Prosperados Y en victoria Nos vemos la próxima semana Si Dios Lo permite Yo le guardo Estamos aumentando Mi desarrollo personal A tu salud